al doctor José Antonio Cisneros, doctor en medicina, especializado en diagnóstico digital. Doctor Cisneros, como siempre, un millón de gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, gracias, doctor. Espero que usted esté bien. Doctor, una cosa que es alarmante. Cuando uno toma los números de los norteamericanos que tienen diabetes, estamos hablando de 37 millones. Y hay otros 96 millones que tienen prediabetes. Estamos hablando de un 133 millones. Tercera parte, un tercio, un 38% de la población completa. Pero lo que más me preocupó a mí es que la incidencia de prediabetes y de diabetes es mayor en los hispanos, los latinos, y los afroamericanos. Eso tiene que ver con el ADN nuestro, tiene que ver con la comida, tiene que ver con la falta de ejercicio. Cuéntenos a ver por qué esa diferencia, doctor. Fíjate, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes de aquellas personas cuyo páncreas no produce insulina. Era la diabetes juvenil, que se llamaba antes porque su aparición usualmente era en los comienzos de la adolescencia. Se hacía evidente que el niño aumentaba su orinadera, tenía mucha sed, comía mucho, y eso era indicativo de que tenía un aumento de azúcar en sangre y eso eventualmente tenía una serie de problemas. Para esas personas, la única terapia es la insulina, una hormona que se administra precisamente para que sus niveles de azúcar en sangre no aumenten demasiado, se mantengan dentro de límites normales. Esta droga fue salvadora, fue desarrollada inicialmente, se extraía del páncreas de los animales y finalmente se logró a través de la biotecnología la síntesis de esta hormona en forma de laboratorio y hoy por hoy pues es ampliamente posible producir cantidades enormes de insulina. La diabetes tipo 2 es lo que se llama la diabetes del adulto, que está condicionada no necesariamente por una falta de que el páncreas produzca insulina, sino porque la insulina que produce la persona no funciona a nivel periférico. Es lo que se llama un aumento en la resistencia a la eficacia de esa hormona. Esa diabetes que es probablemente a la que tú más te refieres, porque es que tenemos una epidemia de diabetes tipo 2 en los Estados Unidos y en muchos países del mundo, porque lo que ha pasado es que esa diabetes tiene un componente genético, pero tiene un componente muy importante de estilos de vida, de personas que, como decían antes las abuelas, comían mucho azúcar. Y indudablemente con esta dieta basura que hemos adquirido en muchos países industrializados en los últimos 40, 50 años, con azúcares procesados, con harinas procesadas y de muy baja calidad, usualmente alimentos baratos, que son los que consumen mayormente la población afroamericana y la población latina, pues contribuye a que ese componente genético, que sí definitivamente tiene estos dos grupos poblacionales, se active más la probabilidad de que la persona desarrolle diabetes tipo 2 con esta epidemia de obesidad que tenemos actualmente. En el caso, doctor, por ejemplo, le dicen, estas galletitas son sugar free, esta Coca-Cola es sugar free, este producto es sugar free. ¿Eso en realidad ayuda o en realidad es una cuestión de la mente? Bueno, porque la galletita sigue teniendo harina, y si la harina te produce diabetes o te produce azúcar, entonces te lo está produciendo. Así es. El primer engaño que aconteció fue hace muchos años cuando hubo la obsesión por el fat free, acuérdate, libre de grasa. Entonces se pensaba que comer sano era comer libre de grasa, y la gente se saltó la grasa de su dieta habitual, aunque se vieron comiendo carnes procesadas, carnes animales que son ricas en carnes insaturadas. Pero lo más importante fue que se empezó a añadir el sirop de maíz de la industria agroalimentaria del maíz, el sugar syrup, se empezó a agredir a todos los alimentos. Entonces no era nada más el sugar cane, el azúcar de la caña, que todos conocemos como el azúcar granulada, que le echamos al café o que le echamos a muchas otras cosas, sino que prácticamente hasta la salsa de tomate le echaban corn syrup, sirop de maíz. Y eso generó pues enormes ingresos para la industria de los productores del maíz, el uso de este carbohidrato para endulzar mucho las comidas de todo tipo. Y acuérdate que el azúcar produce adicción, o sea, el ser humano por generaciones no consumió productos azucarados. De hecho, en la naturaleza, con excepción de la miel de abeja, no hay muchos productos que naturalmente sean muy dulces. Sin embargo, pues con la introducción de la industrialización de la alimentación, se pensó, bueno, si tú le puedes añadir algo que haga que cualquier alimento se haga adictivo, sin que tú no puedas dejar de comerlo, pues empezaron a añadirle azúcar a todo. Y luego comenzó entonces la industria de los sustitutos del azúcar. Como el azúcar estaba haciendo tantos años, tanto daño, pues empezó también lo que llaman los edulcorantes. Es decir, esos médicos, esas sustancias que le añaden a los alimentos para que sepan azucaradamente, no tienen calorías, pero obviamente son químicos para los cuales el cuerpo no está diseñado para procesar todo eso, esplenda, todas esas y todas esas cantidades de sustancias químicas que se usan para dar esa sensación de azúcar sin añadir calorías. Ahora, hay una cosa, doctor, que hay medicinas como la predizona, como la otra que es para antiinflamación. Todos los esteroides aumentan la glicemia. Te aumenta eso. Si alguien tiene un problema de respiración y el médico le manda poner predizona, pues eso le puede aumentar la marca del azúcar inmediatamente y se crea una... Y le puedo decir algo, me ocurrió a mí, yo nunca había tenido un problema de azúcar, yo no soy tan dulcero ni nada, pero hubo un momento que parece que la alergia me estaba atacando y pensaron, no, 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 mi médico que lo quise mucho y me inyectaron predizona y de momento me hicieron un examen y me dio 500. Pero eso es transitorio, ¿sabes? En el momento en que la hormona es metabolizada, pues evidentemente ya no se hace tan glucogénica, o sea, no produce ese aumento del azúcar en sangre. Total, absoluto, el médico le dije, no, no, yo no voy a inyectar insulina, me la dieron, tienen que ponerte, le dije, no, no, yo no. Primero le soy una fobia bastante grande a la inyección, pero bueno, en el caso ese le dije, no, yo no he padecido. Y ahí me doy cuenta y empiezo con un alimento, y me vuelve a un número de 110, 109, depende de lo que coma, depende de cuánta coma, y eso me lo he mantenido bastante. Pero no se debe también avisarle a las personas que a lo mejor tienen que tomar predizona, o a lo mejor tienen que recibir una inyección de esteroide, decirle, oye, te puede subir la azúcar, no te alarme, esto vuelve a bajar rápido. Sí, lo importante es la cantidad de gente que no sabe que es diabética. En otras palabras, la cantidad de gente que todavía no ha sido diagnosticada, o que está en su condición prediabética. Es decir, tienen tendencia a tener resistencia a la insulina, a que su insulina no funcione bien, pero como nunca se chequean la glicemia, pues no lo saben. Y para el momento en que lo saben, puede ser que ya tengan años padeciendo de una diabetes temprana o severa, y entonces ya hay daños en los órganos, como los ojos, el riñón, el corazón, los vasos capilares. O sea, la diabetes es una enfermedad sistémica que abarca todos los órganos porque se daña la tela que tapiza el interior de los vasos del endotelio, y por lo tanto, vasos sanguíneos tenemos en todas partes del cuerpo. Entonces tenemos lo que se llama una vasculopatía, es decir, una enfermedad de los vasos, una neuropatía, una enfermedad de los nervios, personas que en un momento dado se deterioran tanto que hay que amputar en las extremidades porque no les circula la sangre por los vasos pequeños, personas que se les deteriora la visión por trastornos en la retina. O sea, es una enfermedad con la cual se puede tratar en forma sencilla y económica si se diagnostica a tiempo. La diabetes tipo 2 en algunas personas puede ser corregida con dieta y ejercicio, con cambios en el estilo de vida y en la nutrición, en comer adecuadamente y no comer, como nos indican las propagandas de televisión. Claro, el costo, doctor. Vivimos en una, no sé, en un sistema democrático donde el consumo y la demanda, a más consumo, más caro la demanda, toda esta cuestión. Una medicina tan crítica como esta que pudiera ayudar a muchísimas personas, que es la insulina, ¿por qué sigue siendo tan cara y por qué las compañías de seguro no quieren pagar? Bueno, porque esta es una industria que no tiene límite en la voracidad de sus accionistas y de sus dirigentes. O sea, aquí la presión por tener rendimientos extraordinarios es enorme. Entonces, fíjate, la insulina toda la vida y muchos otros países. Tú cruzas a Canadá y la insulina vale 40 dólares al mes para un diabético. Vienes a Estados Unidos y no tienes seguro, te cuesta 700 dólares. ¿Cómo se justifica ese diferencial de precios a ambos lados de dos países industrializados? No tiene sentido, pero todo esto es comercialización porque aquí hay un sistema de que cuando el tercer pagador puede pagar hay que sacarle lo que se le pueda sacar. Entonces, como las compañías de seguro, la mayoría de los americanos están asegurados por compañías, pues la industria farmacéutica aprovecha esa oportunidad para disparar los precios a todo lo que es del sistema. Claro, eso encarece todo y pobre del que no tenga seguro, porque el que no tiene seguro entonces pasa a tener todo el peso bruto de la carga de tener que financiar precios que están claramente inflados. Porque no puede ser, fíjate, ahí está trabajando el Congreso en una legislación para bajar el precio a 35 dólares mensuales para pacientes asegurados. Eso es una cosa manejable para un paciente de más de 60 años asegurados o pensionados, pero no pueden pagar 700, 800. Eso es un mortgage mensual de una droga vital, porque eso no es que un diabético no puede prescindir de la insulina si ya se ha hecho insulina dependiente. Eso es lo que le voy a decir, doctor. Esto es una... Este tipo de medicina es una cosa necesaria. No es aquella persona que dice, mira, voy a tomar tal medicina y esto voy a bajar de peso o me voy a ir a hacer un botox en la cara. Y entonces, esto no es cuestión de vanidad, esto es cuestión de vida o muerte para tantos millones de personas. Yo debería hacer una medicina tan cara en virtud de que hay tan grande mercado de que ya hay mucha competencia, de que la fórmula de la insulina ya es pública. O sea, esto no es un medicamento que inventaron ayer. Esto lleva décadas usándose, pero simplemente es la forma en que se comercializa lo que hace los precios altos. Y la medicina, esa insulina que nosotros compramos aquí en los Estados Unidos y le cuesta a una persona digamos mil dólares al mes y la puede comprar en, vamos a decir, en Canadá, me imagino que pase así en México o en otro país, ¿es la misma medicina? La misma, porque la hormona es una sola y ellos no pueden inventar otra. Le cambiarán el envase, le cambiarán el nombre, pero la hormona tiene que ser la misma. Y es una cosa que vas a tener que consumir de por vida porque todavía hasta ahora no hay una cura para la diabetes. Para diabetes tipo 1. Cuando ya la persona cae en el... Insulina tiene que pasar el resto de su vida tomando insulina. Ya eso no hay, no hay, no hay regreso. Ahora no, se sigue trabajando y hay una cantidad de empresas trabajando en tratamiento genético para hacer que los pacientes vuelvan a producir insulina a través de células madres, pero todavía está en la infancia esta tecnología y por ahora los pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 ya no compensada tendrán que seguir usando la insulina comercial. Doctor, y en los estudios, ya para terminar y darle las gracias a usted, en los estudios que se están haciendo de aquellas personas que tuvieron el COVID, ¿se ha podido demostrar que puede cambiar la genética y le puede variar lo que es la azúcar a una persona que haya tenido COVID o eso no está en estudio? Cualquier estrés en el cuerpo de un diabético aumenta la demanda de azúcar y puede en un momento traer desacople del sistema hormonal. En particular porque acuérdate que en un momento del tratamiento del COVID pueden usar esteroides, sobre todo si el paciente está sumamente comprometido, pueden necesitar usar esteroides y eso aumentaría el consumo, la glicemia en sangre. Pero en esos casos los pacientes hospitalizados tienen acceso a control por insulina y los médicos que los tratan usan la insulina entonces para que esa azúcar no se eleve. Doctor, como siempre, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias. Hemos estado conversando con el doctor José Antonio Cisnero, doctor en medicina, especializado en diagnóstico digital. Iba a ser una pequeña...